Música Siempre hay muchas maneras de ver las cosas y siempre todas, varias son válidas o sea no hay una manera única de contar una historia así sea la misma historia, la misma historia se puede contar de mil formas distintas y nosotros vamos entendiendo y cada uno aporta en lo que sabe entonces pues esto es un equipo muy grande que empieza desde los gestores del proyecto a estos que son Jorge López y José hasta pues toda la gente que participa aquí El GAFER es el encargado de llevar el diseño de fotografía al set Es el encargado, es la persona que está detrás del fotógrafo haciendo los sueños realidad Operador de cámaras, los ojos del director y del DP y nosotros a través del DP tratamos de contar la historia que quiere el director entonces hay una conversación muy previa entre ellos dos de más o menos que es lo que quieren y uno pues se descarga de pulir lo que ellos quieren La primera temporada es importante tenerla en cuenta de vela, de antorcha, de fogatas y entonces ahí comenzamos como a pensar cuál era la iluminación y la fotografía que tendríamos que darle y Sergio lo mismo en fotografía pues tiene una cantidad de experiencia impresionante también ha trabajado mucho en cosas de época sabe perfectamente cuál es la diferencia de estar viviendo con la luz de una vela o estar viviendo con la luz de la luz eléctrica o las diferencias entre la luz eléctrica de los años cuarenta las que tenemos nosotros ahora Entonces todos estos ambientes los creamos más en el ambiente de claro oscuro como pensando mucho en la pintura de la época y la de pintura también clásica de Rembrandt, por ejemplo Que el director de fotografía se haya ganado ese premio me parece un espectáculo o sea eso quiere decir que hicimos un trabajo muy bueno y que la gente espera que este sea mejor todavía Sergio es un maestro es una persona que tiene muchísima experiencia y como persona es una gran persona es una persona muy calmada, muy tranquila sabe dirigir su grupo y eso es muy importante en el CED hoy en día Sergio es un fotógrafo que tiene muy buenas ideas como decimos en el medio, la tiene clara usa la luz de forma muy natural así esté usando sus luces artificiales las trata de manejar siempre que parezca muy natural pero él trata de que en la mismo CED las horas del día vayan cambiando y él tiene mucho cuidado en eso y en esta pues continuamos un poco con el mismo tema el mismo estilo pero ya es ella sale al exterior, al mundo y lo descubre en cada capítulo descubre un espacio distinto este es un domoficio que se construye sobre el camino pero estos son los parámetros donde digamos la pretensión es darle más luz que se sorprenda con ese exterior que le brille pero igual ese exterior no va a ser tan brillante para ella porque cada capítulo va a tener su caída se va a encontrar con que el mundo exterior es muy fuerte las personas que llevan mucho tiempo que son pioneros en hacer televisión nos han enseñado mucho en cuanto a la forma de trabajar a la disciplina a ser muy rigurosos en la calidad de nuestro trabajo sin importar en qué departamento estemos entregar un trabajo de corazón de muy buena calidad y ante todo hecho con amor porque esto es un oficio y se debe hacer con amor porque eso se nota entonces si tú quieres hacer Bogotá 1940 ¡guau! es un reto hay que trabajar mucho los desenfoques de cámara muchos lentes zoom y llegarle a desenfocar muchos fondos para poder llegar a ese 1940 nos ha costado ha costado, ha costado no es fácil pero hacemos magia ¡en total! contar época ha sido supremamente difícil pues porque las locaciones son en el centro pasan las motos se ve el transmilenio pasa la persona con un tapabocas pasa la persona con un celular entonces controlar todo eso ha sido difícil usamos mucho más las cámaras en batería como se cuentan más las cosas de ahora un solo plano un solo push-in donde se cuenta todo se cuenta todo se cuenta en todo corta un poco con el lenguaje televisivo de los años 80 y todo eso entonces esa unión de esa televisión con ese nuevo lenguaje siento que lo hemos logrado aquí y ha quedado muy bien soy el gaffer de EMA Reyes segunda temporada y los invito a que la vean y se apasionen como nos apasionamos nosotros al hacerla bueno, eso creo que lo que pasó la vez pasada creo que no no